El demo lo canto como dura, dicen un extraño y una figura Víctor aprendí la sabrosura, nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura Demasiado che de travesura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Y dejo de pa' la sepultura con altura Yo hago dura con altura Demasiado che de travesura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Y dejo de pa' la sepultura con altura Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre el agua en tanamera Llevo camarón en la guantera Llevo famiguitos y lo hago mi manera Flores, casules y quilates Y si me tiras que me maten Flores, casules y quilates Y si me tiras que me maten Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura Demasiado che de travesura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Y dejo de pa' la sepultura con altura Eso es pa' que quede lo que yo hago dura con altura Y dejo de pa' la sepultura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Y dejo de pa' la sepultura con altura Acá en la altura están fuertes los vientos No necesito romper con caliento A tú que vayas la luz por dentro El dinero nunca pierde tiempo No, no, contra la pared Si le tuve que comprar un trago porque la tenía con sed Desde acá rico se ve Los estaperos rompieron bajo otra vez Flores, gazules y quilates Y si es mentira que me maten Flores, gazules y quilates Y si es mentira que me maten Con altura Con altura Este es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado mucho de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo oscura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Este es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado mucho de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo oscura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura